Entonces, siempre terminé con una guacha linda y terminé haciendo rige de puta. O menos la rana, pero después... No sé. O sea, a mí siento que con la gente que estuve, o sea, yo como que entré todo y capaz que yo solo fui una circunstancia como para que las otras personas se sientan mejor o... No sé. O sea, siempre fue raro eso en mí, porque siempre trato re peor a las personas. Entonces, como que las personas no están acostumbradas a ese trato. Y capaz que realmente solo quieran sentirse bien. Una vez que ya se sentían bien, ya estaba, no sé. Prefiero... O sea, no...